Aquí en Barcelona saben organizar muy bien los torneos de polo, sean del hándicap que sean. Yo llevo viniendo 10 años a jugar y espero seguir haciéndolo muchos más. Y se está muy a gusto, nos tratan fenomenal, es un muy buen montaje en general. Bueno, tenemos una gente que nos cuida muy bien los caballos, están toda la semana saliendo, están competiendo, piensan que son caballos de competición y ellos ya, cuando oloren la gespa, ya saben lo que les toca. Los caballos antes de empezar la temporada de polo necesitan unos dos meses aproximadamente para ponerse a punto, después de un descanso de unos tres o cuatro meses al año. Bueno, en esa puesta a punto se empieza de menos a más, son deportistas, son atletas, es como cuando tú estás parado y de repente dices, bueno, ya llega el verano, me voy a poner en forma. Pues es lo mismo, tienes que empezar de poco a poco y a los 15 o 20 días de empezar solo caminando los caballos en la pista de vareo, se empieza ya con el trabajo de doma, de parada, dar la vuelta, taqueo, lo vas metiendo en prácticas, que son pues como los partidos, como los torneos, pero sin árbitros, sin nada, son entrenamientos. Y hasta que están fuertes, eso y cuidarles mucho la alimentación, muy importante, son atletas, hay que tratarlos como tales. Durante un partido, bueno, en este caso son cuatro chakers, si tienes ocho caballos buenos, por ejemplo hoy que es la final que jugamos, los deberías usar, cada uno los que tenga, pero mínimo tienes que empezar con cuatro y siempre es bueno tener dos o tres más para poder cambiar. Y los caballos ya llevan dos semanas jugando a un buen nivel, pues cuanto menos tiempo jueguen seguido cada caballo es mucho mejor, cuanto más tengas mucho mejor. Veníamos con las ganas, porque no se dan cuenta, pero deben tener en este momento el torneo más importante de toda Europa. Y Barcelona está más linda que nunca, así que los felicito. Yo creo que ellos tuvieron una semifinal ayer muy muy dura y los caballos les habían quedado un poquito cansados y los nuestros estaban un pelín más frescos. Creo que fue eso, tema caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!